Hola Oscar, ¿qué tal? Hola Clayton, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Igualmente. Excelente. Tal vez ustedes se pregunten quiénes somos nosotros. Nosotros formamos parte de la Ruta del Tequila. Mi nombre es Oscar Tobar de Tierra Tequila. Yo soy Clayton Shek de Experience Tequila en Estados Unidos. Nosotros nos conocemos e interactuamos gracias a la red de empresarios de la Ruta del Tequila, quienes hemos sido capacitados y una vez pasando un riguroso sistema de auditoría, recibimos un distintivo doble T. Así es, y somos no tantos amigos, sino también colegas en la Ruta del Tequila. Y Oscar y sus colegas ofrecen muy buenas opciones en cuanto a ecoturismo. Por mi parte, traigo gente de todo el mundo para conocer lo que es la Ruta del Tequila, el pueblo de tequila y la bebida de tequila también. Los invitamos a que conozcan la calidad que se ofrece a través de los establecimientos doble T, como son hoteles, servicios de guías y restaurantes que están con los brazos abiertos para recibirlos. Y además de recibir un muy buen servicio y bastante conocimiento de la región, a lo mejor van a ser más amigos. Claro que sí. Cómo no. Adiós. Adiós.